Por eso son leyendas. Exjugadores históricos de Chivas jugarán contra Atlas por causa benéfica, hola fanáticos de Chivas, pero antes de pasar a las noticias, ya suscríbete al canal, para que no te pierdas las últimas noticias de Chivas, ahora sin más preámbulos, vamos a las noticias. Varios exfutbolistas históricos del Guadalajara se reunirán para disputar un duelo de exhibición contra los ojinegros para recaudar fondos para niños con capacidades diferentes. El fútbol es un deporte que despierta pasiones en la gran mayoría de la gente en México, por lo que exjugadores de Chivas decidieron juntarse y regresar a las canchas durante unos minutos para revivir una vieja rivalidad con históricos del Atlas por una causa altruista. A través de redes sociales, varios exfutbolistas que portaron la camiseta del Guadalajara lanzaron un mensaje para solicitar el apoyo de la afición para que acudan el próximo 8 de diciembre a la cancha del Estadio 3 de Marzo que se encuentra en Zapopán, para recaudar fondos para la rehabilitación de varios niños a través de la Fundación Teletón. Para dicho enfrentamiento se reencontrarán con elementos históricos de los zorros, llamados leyendas del Atlas 99, por lo que solicitan un donativo de 50 pesos por persona para poder ver a los ídolos de las últimas décadas representar nuevamente los colores del club rojiblanco. Exjugadores como Héctor Reynoso, Paulo César Tilón Chávez, Joel Tiburón Sánchez, Edgar Chour Mejía, entre otros realizaron la invitación para ir a alentar a las leyendas del Guadalajara en esta edición especial del clásico Tapatío. Ahora los fanáticos chivas, deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir recibiendo más noticias de Chivas, gracias y hasta la próxima noticia.